Pues buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo streaming en mi canal de Twitch y hoy os voy a traer un juego que muchos conocéis, es un juego que ya de hace muchísimo tiempo, que ha ido evolucionando a medida que avanzaba el tiempo y bueno, yo creo que casi todos los de mi quinta han jugado alguna vez, aunque solo fuera 5 minutos, a este juego, que es los Sims. Y que ya está en su cuarta entrega, su cuarta entrega como juego completo, porque expansiones ha habido tropecientas mil. Lo que voy a... A ver si alguno de mis personajes se camela alguna de ese estilo. Voy a crear tres personajes. Como algunos saben, yo solía hacer vídeos junto a dos colegas más, nos llamábamos Galiza Gamers. Pues voy a crear a esas dos personas junto a mí y a ver que jodidas locuras hacemos en una casa los tres. Así que bueno, vamos a empezar, vamos con nueva partida y vamos a empezar creando los personajes. Aquí viene lo tedioso, esto perfectamente podría haberlo hecho fuera de cámara, pero bueno, supongo que es lo que hay. Tampoco creo que me lleve demasiado tiempo crear tres personajes. Vamos a ver... Veamos, primero voy a empezar por mí, evidentemente yo no voy a verme así en un principio, pero bueno. Primero, a ver, adolescencia, juventud. Yo ya la adolescencia ya pasé, estoy en la juventud. Edad adulta ya estoy ahí en el umbral, pero aún no... Considero que aún no estoy en edad adulta, porque ya me hace ver un poco viejo. Y la verdad es que tampoco me considero tan viejo. A ver, estilo de andar. Altivo, a ver. No, por Dios. Garboso, no. Muy fucker. Femenino, no, por favor. Macarra. Nah, yo soy buena gente. No, payaso, no. Penezoso, eso podría ser yo perfectamente a las ocho de la mañana, pero no. Vigoroso. No. Predeterminado. ¿Qué es esto? Clara. Y impertinente. No, Clara. A ver, camina. Así me gusta. Vale. Así lo podemos dejar. Veamos, gustos. Selección, inspiración. Amor, comida, conocimiento, familia, deporte, creatividad, bla 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 bla. Veamos. Algún día, otro día, cuando hago otro gameplay de esto, crearé un personaje completamente bizarro para echarnos unas risas. Conocimiento, familia... Perversidad. ¿Puedo ser un Sims Ring? No, 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 yo soy buena persona Popularidad Los insociables establecen relaciones amistosas más rápido Sí, se puede decir que busco popularidad Conocimiento o deporte Los incipermetabólicos les resulta más sencillo mantener la línea No, yo la verdad es que aunque me gusta muchísimo el deporte No se puede decir que esa sea mi mayor aspiración Ya que yo el físico lo tengo Podría tenerlo mucho más cuidado de lo que lo tengo Vamos a ver Fiestero, amigo de todos Estrella de los chistes Amigo de todos Vale, elijo un rasgo Guasón, es desde luego Alec, puede ser genio, ni de coña Activo, depende A ver, social Y se pueden contentos cuando tiene alrededor de sims con estado de humor positivo Pueden donar causas benéficas Bla, 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 bla Siente más seguros junto a otros coleguitas y visualizados viendo deportes Ese soy yo Extrovertido quizá No es mi rasgo más claro Pero bueno, podría valer en caso de duda En caso de duda Ambicioso Esto podría ser ambicioso Vago Materialista Excesivo quizá Pulcro o no Podría ser torpe O glotón Nada, yo tampoco me pongo demasiado loco si no tengo comida Eh, pues nada Voy a escoger Yo que sé Activo Sí Activo y ya está Venga Eh, ahora pasamos al físico Supongo A ver, veamos Este, en teoría soy yo Al parecer Bueno Vamos a escoger Peinado Eh, corto Eh, un peinado Que se asemeje al mío Este Este Oh, espera A ver, medio Este Este es perfecto para mí Este es idóneo Eh, lo que sí quiero cambiar Es el color Así Oscurito Bien Eh, bello facial Así como me lo muestran No Así puede ser Sí Vale Así sí Bien Eh, sombreros Hombre, yo suelo ir mucho con gorra Así que Puedo cogerme una gorra Eh Esta Pero en plan roja O azul La que tengo ahora es roja Pues roja Venga Así Accesorios No, yo no Yo no uso accesorios Soy un buen chaval Maquillaje Evidentemente no Y Eh Pum 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 Dejemos la cámara Más o menos no parece difícil Gestionar esto Vamos a ver Eh Si yo delgado Leches Yo soy Así Fuertote Yo soy fuertote No gordo Pero fuerte Eh Vale Vamos a ver Eh Oh, esta es perfecta Esta es de las que me gusta a mí El pantalón No Esto es muy de De Faker Yo no soy Faker Este No Este No Este Este puede ser A ver Este Si Me vale Este está bien Vale Lo dejamos así Calzado Evidentemente yo Calzado deportivo De toda la vida Tenis Blancos Oscuros Si Hay otro color Así Si Estos me valen Calcetines azules No Por Dios No Eh Veamos Aquí está Vale Eh Calcetines Evidentemente Blancos Bueno Más o menos Si A lo mejor No Así Tampoco estoy tan tocho Así Yo creo que así estoy bien Si Bueno Los ojos Eh Se pueden cambiar Espera un momento Un segundito Así un poco más No sé Así Las cejas Así Así No Dios Que así soy unicejo Por favor Así Si Más o menos Vale Eh Ya casi está Eh A ver Bueno Eh Un momentito Accesorios Eh Algún reloj O Si Un reloj Un reloj Este Si Así está bien Si que yo siempre voy con reloj por la vida Vale Eh Así está bien Corbata Ah No Espera Ah Que tenemos una indumentaria para cada Eh Para cada momento Como quien dice O sea Si vas a una A un sitio formal Pues tenemos este traje No no Dios Este no me gusta para nada Veamos Cuerpo entero Eh Oh Ah Estilos predeterminados Este es perfecto Vamos a ver Algo así Si Este me gusta Oh Wow ¿Cuál es ahí el otro? No Pajarita jamás Jamás de los jamáses Pajarita Así No Gris Gris está bien Joder Estoy bueno eh Estoy jodidamente bueno Ah Espera un momento Antes vi una cosa Un momentito Un momentito Un momentito Vale Se puede Gestionar Lo que es La cara Mentón Así Si Así mejor Las orejas Eh No No Normales No Eso no No me acababa de convencer Vale Yo tengo bastante Moflete Así que Eh Así La boca Joder Más positiva Por dios Que yo soy Bueno Así tampoco Dios mío Así parezco una aspiradora Así Si Me gusta Me gusta Así Vale Eh Vamos a seguir Con lo de Vamos a seguir Con lo de Esto A ver Deporte Yo soy más de Un chándal A ver No Así no Así Sí Pero en color rojo Me gusta Así está bien No voy a hacer muchos cambios Albornoz No Yo no uso albornoz Eh Tenemos el otro estilo Bueno A ver si hay otro pantalón De pijameo Porque Dios mío Es que este es Grosero Así me va No bueno Yo soy más de azul Ahora que lo pienso Eh Pero camiseta de mangas Yo asitas por la Bueno Asitas por la noche Así en blanco Puede ser No pero Así Así sí Me vale Vale Y de fiesta No está mal Me gusta De hecho este P determinado Está bastante bien Quizá Cambiaría Lo único El color No Así está bien De hecho Sí Me gusta Hola Me llamo Eh Chi Eh Joder Es que Chi Games Queda un poco Bueno Sí Chi Games Venga Toma por saco Eh ¿Cómo te apellidas? Games Punto Vale Así está bien Me 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 agrada Esto Así Vale Vamos a ver Eh Añadir un Sims Puedo añadir otro Bien Entonces eso quiere decir Que puedo añadir a A los dos colegas ¿Qué es esto? Jugar con la genética No Añadir un nuevo Sim Vamos a hacer tres Ya Aviso ahora Que vamos a hacer Dios mío Andrés Iniesta Es Andrés Iniesta Tío Es Andrés Iniesta Andrés Es Andrés Iniesta Voy a vivir con Andrés Iniesta No Venga Es broma Pero es Andrés Iniesta No mejor lo veis Es calcao Vale Este va a ser Osmombaz Puedo hacerlo sin apellido ¿No? Espero que sí Si no pongo Oscar Osmombaz Y ya está No voy a poner todo su nombre Real Ya que Osmombaz Que sepáis que es un youtuber Un colega mío Que También sube vídeos Y que La verdad os recomiendo Que os paséis por allí Vamos a ver Andar de Osmombaz Garboso es de lo que no ¿Alegre? No No le pega Lo más mínimo Al tivo menos Garboso sí que le pega ¿Veis? Garboso sí que le pega Ese andar Vale Aspiración ¿Qué aspiración? Que Osmombaz Creatividad Reflexiros mejoran sus habilidades Cuando están inspirados Sí, sí, sí Genio musical De hecho Genio musical Porque Para los que no lo conozcáis Sube De vez en cuando Canciones O sea Raps De determinado A series O animes O de lo que sea A veces no tiene por qué ser de eso Pero bueno Lo que ha subido ya Fue un rap de Fairy Tail Y otro de One Piece Que están bastante guapos Y que Espero que Os paséis por allí A verlos Si os gustan esos animes Porque están bastante bien Y se los ha currado A ver Veamos Rasgos De Osmombaz Activo Yo creo Activo Arumas Estilo de vida Materiales tan No Coleguitas Coleguitas Y Y bueno Oh espera A ver Aficiones El arte No Melómano Si Melómano Le gusta La música Yo creo Si Así está bien Bueno Vamos a cambiarle Los rasgos De la cara Porque no No le pega Un peinado De Andes Y ni esta Francamente Peinado A ver si encuentro El peinado Adecuado No va a ser fácil Vale Vamos a Dejadme comprobar una cosa Vamos a ver Que peinado Tiene Últimamente Lo tengo por aquí De hecho Es para hacerlo Más o menos Fiel A lo que Es él O sea Yo lo que no quiero Es que Aparente Tenga Una apariencia Que no sea Calcada A la que Tiene él Veamos Dejadme buscar Aquí está Vamos a ver El peinado Que lleva ahora Dios mío Este no Por Dios Es Medio El que más le pega Es este Pero Con la orientación Cambiada O sea Modo de edición Detallado Ah no Pero eso es para la cara Es que es Este peinado Pero Con la raya Del otro lado No Es que así Va a estar Calcado A mí De hecho A ver Peinados Así Largos Así no Así es demasiado Demasiado Pero Los Los No No me Estás poniendo fácil El A ver Vamos a ver Vamos a ver la foto Si es que es Esta, es el peinado que he puesto antes De hecho, no porque este no le pega Es demasiado No, ahora lo tiene más corto, antes podría valer este Pero ahora Tiene este Perdón si me estoy Lo estoy haciendo un poco despacito Voy a clareárselo un poco así Para que haya diferencia entre los dos Aunque sigo pensando No está fácil la decisión Así tampoco es No, tiene que ser este Por narices Tiene que ser este peinado por narices Bueno, lo podemos solucionar Evidentemente Colocándole un vello facial Más tocho que el mío Espera, un segundito Barba Él tiene barba Bastante Esta, por ejemplo Si Este está bien Barba así, oscurita De hecho Así, así funciona Así vale bien No, pero esta quizás es demasiado Es demasiado cantazo No, así Así está bien Es que el peinado no me acaba de convencer Me cago en La leche ¿Y así? Sí Ese maldito pelo Es que así no es Porque así es más parecido A mi peinado Que al suyo Pero es que no tengo Mucho más donde elegir Francamente La verdad es que En lo de los peinados Se lo pudieron haber currado Un poquito más Es que este No, este no se adecua a su peinado Tiene que ser este Por narices Aunque sea calcado el mío Lo que voy a hacer es Cambiarme yo el peinado Póremelo así más A ver No Así Sí Vale Voy a quedarme yo así Y él así Evidentemente El tono de piel Más oscurito A ver Cara Un momento Así más No Así es demasiado Niga Así 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 está bien Ojos de chino No Gracias El tío Los ojos Más abiertos Así Mirada carismática Las cejas Bueno Tampoco Así Sí Más o menos Gorra Él siempre ha llevado gorra Así que Eh Lo que pasa es que Esta Dios mío La verdad es que Me está llevando más tiempo De lo que esperaba Eh Hacer este Hacer todo esto Yo la verdad es que contaba Con que me llevara mucho menos tiempo Dios mío Si parece Así Así parece Gordo y todo Más o menos así La gorra creo que le sobra Mmm Hmm No es nada fácil No es nada fácil Accesorios Eh Bueno Nah Agafa Él Él ahora usa lentillas Así que Mmm Él usa lentillas Así que creo que no No procede Francamente Ponerle eso A ver Vamos a ver Así Las gafas Para que le den un aire Diferente A A A sus compañeros Esas están bien Sí Esta me vale Eh Vamos a alejar un poco esto Y vamos a ver Vamos a empezar ya con el físico Y todo eso Él tiene más cuerpo Él tiene un físico Más parecido al mío Eh Así Así Ah Quizá me estoy pasando un poquito Así Así yo creo que está bien Vamos a ver Eh Pantalones Podría ponerle los típicos Pantalones piratas Que siempre usó él Eh Pero A ver Un segundito Semicortos No Por Dios Esto no Así En vaquero No No Él le pega mejor así Un segundito Así Vale Y No sé si puede Una camiseta Una típica camiseta De los A ver si está por aquí No está la camiseta De los De los Lakers No No tiene pinta Bueno pues A ver Eh Bueno Esta misma No A ver Algo que se adecuele Una sudadera No Él tiende a andar Con sudadera Parece que algo Algo más colorido ¿No? No Así Más o menos Evidentemente El calzado Eh Calzado Este mismo Por ejemplo Mmm Hmm La idea de la gorra No era mala De hecho Parece que Él ya no usa Tanto la gorra Como antes Vale Bueno Puede quedar así Yo creo Más o menos Ya el resto Pues A ver Vamos a ir A determinados A él tampoco Le pega nada La Así Él es negro Ahí Formal Todo formalillo Todo guapote Vamos a ver Eh Indumentaria deportiva Aquí sí que ya A ver Vamos a ver Podemos ponerle Asitas Mítica camiseta De los De los Lakers Hola Aris Es el Es el Sims 4 Es el que ha salido Estos días Creo que ayer Incluso Uh Pero no me convence Así rayitas Queda muy feo A ver Pues Uh Pero no parece No hay en amarillo En serio Bueno Pues pongo este Así Pantalones Así de los Lakers Ángeles Lakers Este sí que le puede Sí que le puede gustar O sea Sí que le puede Sí que le pega A él Eh Accesorios Calcetines Calcetines Normales Típicos Y el calzado Pues Estos mismos Vale Eh Indumentaria De irse a dormir Da un poco igual Vamos a ver En predeterminados Que nos dan A él no me pega mucho El albornoz Francamente Ah sí Bueno Venga Algo sencillo Sin complicarnos Y para salir de fiesta No Este no me gusta Eh A ver Este estilo A ver este No Ese es muy hipster Y este No está mal Aunque Esa corbata Sobra Creo que Vamos a dejarle Con este Así No No De blanco No No le pega Vale Así Así está bien Muy bien Pues ya he creado A dos De hecho Solo me queda Uno más Que sería Sería Zoller Hola Ari Por cierto Que no te No te saludes Si es el Sims 4 Oh Espera Sí que te saludé De hecho Y perdón Si no se me escuchaba Bien hasta ahora Creo que no tenía El micro bien colocado Me di cuenta ahora Y Bueno Espero que Dios mío ¿Quién es este gordo? Calvo Dios mío Parece Parece El mítico Moje Shaolin De esto Solo le faltaba El puntito En la frente Vale Vamos a ver Vamos a Intentar acabar Esto rápido A ver Altivo No Femenino No Macarra Sí Le pega Macarrilla Así Un poco Y aparte Impertinente Ahí En plan chuleta A ver Venga Camina Ahí está Todo heavy Vale Vamos a ver ¿Qué aspiraciones Tiene Zoller? Dinero Supongo No Pero Negocios No Perversidad Puedo Hacer a A Zoller Perverso No Pero ruin No mola Pero Sí Vamos a hacerlo Perverso Este Así Pillo Prominente Este sí Se desvive Por gastar Bromas Y sembrar El caos Bien Este sí Que puede Valer Vale Un rasgo Pues Creativo Sí Creativo Esto puede Valer Astromo Perfeccionista Friki Bibliófilo Amante Del arte No Snob Ambicioso Infantil Loco No Eso No Torpe Torpe Le pega Y Social Coleguita Malvado Solitario No Familiar No Estrovertido Puede ser Mezquino No Es que ya Coleguita Ya somos muchos Voy a ponerlo Estrovertido Sí Así está bien Vale ¿Qué más? Bueno Evidentemente El físico Vamos a empezar Por la cara Algo que se parezca Más a él Por Dios No Este Va Más o menos Así Así No Así Así puede ser Vamos a ponerle Evidentemente Pelo Peinado De De este Chico Vamos a ver Vamos de nuevo A buscar una foto Para Para hacer algo Lo más ajustado A la realidad posible Vamos a ver Aquí está David De hecho Se va a llamar Aquí Vale Una foto decente Vamos a ver Una foto Contemporánea En la que se vea Bien Vamos a Vamos a ver Así En plan Alborotado O algo así Más Así sea Excesivo Quizá Este está bien Corre piel Quizá un poquito Más blanco Primero A ver Así Así era igual Al que tenía Con su mamá Así La mirada Así no Que parece que está drogado Vamos a buscar Unos ojos Más Adecuados Este No Por Dios Este Puede valer Cejas Así Así Tampoco es Monoceja Por Dios Si Ari Ya me crean A mi mismo Este soy yo De hecho Tengo que hacer Ahí una pequeña Modificación En el peinado Para que os Mombaz Y yo No fuéramos Clavaos De hecho Fijaos Que me voy a cambiar El nombre Si me lo voy a poner Aquí Y aquí Me voy a poner Mi nombre Real Que es Álvaro Vale Así sí Vale Vamos a seguir Con Con Zoller ¿Dónde estaba? Aquí Vamos a ver No Aquí Bueno Los mofletes Eso No importa Demasiado Así A ver O queixo Como se suele llamar Aquí Que es la barbilla Esta barbilla Puede valer Así La boca Así No bueno Tampoco tiene Tanto morro Tampoco nos vamos A pasar Así No Así Sí Así sí Le sobra Barba Eso sí Ponerle una Barbita más No Pero él tiene Más bien Perilla Como quien dice A ver Perillas Qué perillas Tenemos por aquí Así No me acuerdo Cómo tenía exactamente La perilla Más o menos Así Puede ser Eeeh Hmm Gorra No Accesorios Él tenía Un pendiente De hecho No Pero este es un Eso es más bien Una dilatación Esto Pero en blanco Así Vale Mmm ¿Qué más? Collares Gafas No No usa gafas No usa maquillaje Vale Pues vamos a por el físico No sé por qué sale tan gordo Si precisamente es el más delgado De Entre nosotros Pero tampoco demasiado Francamente Así parece que está Desnutrido Voy a ponerlo así Un poquito más Así Más o menos Sí Eeeh Vamos allá Pantalones Mmm Pantalones A ver Unos vaqueros Esto parece más de pana Que pantalones Francamente Unos vaqueros De hecho Así Bien Así me gusta más Vale Vamos a ver Eeeh 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 Yo creo que él Iría más por sudadera Algo como esto Eh Pero de un color menos Cantoso A poder ser Rojo No Le pega más Quizá azul Además con ese Pantalón Le pega más así Vale Eeeh Calzado Mmm Bueno Evidentemente Pues Deportivas Algo más como esto Por ejemplo Y evidentemente Eeeh Calcetines Porque no Ir sin calcetines No tenía mucho sentido Vale Eeeh ¿Qué más? Mmm Ah sí Bueno Esto ya más o menos está Ahora A ver Formal Uh ¿Dais con corbata? No Por Dios A ver Eeeh Pajarita Sí Vamos a ponerla ahí Con pajarita Ya que Los otros Los hice Es que Vamos a poner En negro Para que no se note Para que no se note Que lleva pajarita Vale Eeeh Indumentaria deportiva Mmm Este estilo No Ah sí Sí, 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 sí Lo que pasa es que Esta parte de arriba No le pega tanto Algo así Venga Esto sí que le pega más Eeeh Nocturno Nocturno Pues Este lo podemos Ah sí Con albornoz Lo que pasa es que los conejitos No creo que le hagan ni puta gracia Así que vamos a Vamos a ponerle algo Algo así Así sí Y por último Para salir Dios mío El sombrero no El sombrero ni de coña Eeeh Para salir de fiesta Vamos a ver Hombre Así no está mal De hecho Pero vamos a ver Que nos ofrecen Los predeterminados Eeeh No Esto no Esto Unos estampados No creo que le hagan Ni puñetera gracia Esto Ah sí Pero con otro color De pantalón Unos vaqueros Normales Y esto A lo mejor No Esto está bien así De hecho No creo que Creo que así Ya está A ver Más adelante Puedo seguir metiendo Gente O sea Tampoco hay ningún problema En ese sentido Vale pues tenemos David Zoller Osmombath Ichi Eeeh Bueno voy a ponerlos Evidentemente Con sus indumentarias Originales Así De hecho Es que No me puedo resistir A la tentación De ponerle la gorra Sinceramente O sea Es algo que él De pequeño Usaba muchísimo Y es que no me puedo resistir A ponerle la gorrita En serio Eeeh Pero tiene que ser Espera un segundo Eeeh Vamos a ver Accesorios Sombreros El sombrerito La gorrita Espera vamos a ver Ah si si Dios Que carismático Me gusta así Vale Pues Nada Va a quedar así Espera este también Vamos a ponerlo Bien Vale pues Aquí estamos los tres Chi Games Osmombath Y Zoller Así va a empezar Mi partida de Sims Aunque primero la voy a guardar Guardar unidad doméstica Ah Tengo que introducir Apellido Eh Oscar Oscar Osmombath Vale Eh Bueno Tendría que poner la tilde En la O Pero Da igual Vamos a dejarnos de Chorradas Vale Eh Guardar unidad doméstica Joder Que peligro Que tres Ahí está Guardamos Eh Espera un segundo Descripción Galiza Gamers Ahí está Puede ir añadiendo Vale Así Ahí está Vale Pues ya puedo empezar De hecho Podemos empezar Eh Espera un segundo Para 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 Eh No puedo empezar Tengo Voy a jugar Todo está listo Para esta Unidad Y empezar la partida Sí Vamos allá Ya Gracias.